¡Acción! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todo el rojo! ¡Todo el rojo! ¡Todo el rojo! ¡Mierda! Es que es culpa tuya, ¿vale? Ponlo a mi... No, no, no... Tío, vinimos aquí a las bepas para que follaras, para que follaras, para que las muertieras ahí toda la picha como un campeón. Eres un toro, ¿no? ¿Y a quién vamos a pagar con ello, eh? Necesitamos algo más para contratar a las mejores, a las que saben hacer lo mejor, a los mejores del mundo entero, a esos millonarios que las pagan solamente... Pero vamos a ver, pero vamos a ver, alma de cántaro, alma de cántaro, alma de cántaro. Vamos a ver. Prefiero de porrón. Vale, da igual. Vamos a ver. ¿Desde cuándo en Las Vegas hace falta pagar para echar un puto polvo? Es la ciudad de las mujeres escotadas con los vestidos más cortos del mundo, o sea... ¿Y para qué quieres un vestido corto escotado? Tú búscalas cuando estén, ya sabes dónde, y cuando no lleven, ya sabes qué. No, no sé qué es ya sabes dónde ni qué es ya sabes qué. ¿No te lo había contado ya? Mira, mira, mi amigo Jimmy, ¿te acuerdas? El que se fue de vacaciones a Sudamérica, luego estuvo... ¿En el tuerto? Sí, el tuerto, sí. El que se estrelló cuatro veces con el mismo coche y consiguió venderlo como si fuera nuevo. Vaya hombre. Pues verás. Me contó que por esta zona, más o menos por donde está el Hotel César, ¿sabes? Donde pasamos anoche. Sí. Bueno, pues justo por allí, en la zona por donde entran las mercancías, hay una puerta que da... que da a los subterráneos en la que allí guardan unas cuantas mujeres que han sabido formarse en París, en Roma, en Rusia y que aquí han logrado perfeccionarlo. ¡Qué bueno! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Déjame que apueste, ¿no? Tenemos que pagar eso. Sí, sí, pero es bastante caro y tal y como lo estás haciendo tú, creo que será mejor que me dejes esta partida a mí. Déjame esta partida a mí. Déjame esta partida a mí. ¿Me estás diciendo que yo no sé jugar a la ruleta? Estoy diciendo que eres un poquito gaffe, no que no sepas jugar a la ruleta. Déjame probar a mí. Le damos. Venga, 200. No, 300. Si pierdas esta partida, me voy a reír yo del gaffe. Ya verás tú. Vamos, 400. ¿Quién te vas? Venga, al 13 rojo. Digamos. Vamos ya. Ya verás, ya verás. Vamos a conseguir, vamos a conseguir. Quiero que ganes en realidad. Sí, claro, yo también. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, casi, casi, casi! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Es cierto? ¡Pero lesiona, tío! ¡Pero lesiona! ¡Somos ricos, somos ricos, macho! ¡Vamos a subir nuestro sueño y aún nos queda tiempo para 7 viajes más! ¡Más! ¡Pero! ¡Saca, trae la saca! ¡Trae la saca! ¡Dónde está la saca! ¡Dónde está la saca! ¡Pero sácalo! ¡Trae cuatro sacas por lo menos! ¡Somos ricos! ¡No! ¡Los hemos ganado! ¡Lo sé tú! ¡La banca no gana! ¡La próxima vez! ¡Pero, espera, espera! ¡Esos no son los segurados del casino! ¡Los segurados! ¡Vienen hacia nosotros con tasers! ¡Eh! ¡No pensan a que hemos hecho trampa! ¡Claro que no! ¡No, no, no, no! ¡Que va, que va! ¡Que hemos perdido 7 veces antes de esto! ¡Gracias!